Más informaciones, la Defensoría del Consumidor sigue ordenando al Sistema Financiero devoluciones por cobros indebidos. Esta institución todavía tiene cinco casos pendientes de resolver, Samuel. Guadalupe Bonilla nos habla al respecto acá en el estudio. Bienvenida. Buenas tardes, Guadalupe. Así es, buenas tardes, buenas noticias para 203 personas que promovieron este caso ante la Defensoría que sigue muy pendiente de que las empresas no sigan violando los derechos de los consumidores. ¿De qué le hablo? Véalo en el siguiente reporte. Los bancos siguen violando la ley y abusando de los consumidores. Después de pasar este caso al tribunal sancionador, confirmaron que habían recargos por pagos adelantados de los clientes. Esta es una resolución muy importante porque está referida a una devolución ordenada en favor de 203 consumidores a los cuales el Banco de Vivienda le aplicó un recargo, un cobro por el pago anticipado. Por lo tanto, han ordenado la devolución del dinero. Por un monto de 451 mil 357 dólares con 78 centavos. Los cobros ilegales se hicieron entre octubre 2005 y mayo 2006. Este es un caso, entonces, que está referido a esta práctica de aplicar el cobro por el pago anticipado por parte de los usuarios o usuarias de servicios financieros. Con esta resolución, el tribunal sancionador de la Defensoría ha logrado que se devuelvan más de 880 mil dólares a los consumidores. Son varias resoluciones que hemos acumulado en el periodo que han agotado todas las instancias judiciales, tanto en la vía contencioso administrativa como también la vía constitucional. La Defensoría llama a la población a seguir denunciando y no permitir más abusos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Entre la lista de los cinco más denunciados que tiene la Defensoría del Consumidor, además de los bancos, se encuentran las telefonías, también se encuentra ANDA, el servicio de electricidad y también las cosas que las personas compran para el hogar, accesorios para el hogar. Si usted está siendo víctima de cobros ilegales y arbitrarios, pues no dude en denunciar que la Defensoría está recibiendo estos casos y hay diligencia al momento de tratarlos, compañeros. A tomarlo en cuenta entonces. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes.